El secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, y el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, encabezaron la presentación de la Semana Nacional del Emprendedor 2015, el evento empresarial y de emprendimiento más importante de México, que se realizará del 5 al 10 de octubre en la Expo Bancomer Santa Fe. En esta edición, la Semana Nacional del Emprendedor se reinventa ante la responsabilidad de mejorar año con año y de ofrecer cosas más atractivas, útiles y prácticas a los asistentes. Contará con el apoyo de universidades para que los futuros emprendedores asistan al evento con un objetivo particular, tal de negocio, contactos, sobre todo motivación y herramientas empresariales. Se llevará a cabo eventos de clase mundial como la reunión del sistema económico latinoamericano del Caribe con la participación de 20 países y el anuncio del Miss Challenge en América Latina. El secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, destacó que la aportación más importante que se hace es ordenar los esfuerzos, coordinar las sinergias y poder seguir proyectando la manera de multiplicar los esfuerzos conjuntos, generando mayor facilitación en las políticas públicas y poniendo todos los instrumentos posibles del sector económico al servicio de los emprendedores y de los pequeños y medianos empresarios de México.